El Instituto Provincial de Educación Agropecuaria y Técnica, número 347, se ubica en la ciudad de Embalse, perteneciente al departamento Calamuchita. Nace en el año 2000 como parte del programa de creación de CBU Rurales, que se aplicó en la provincia de Córdoba y fue anexo del IPEN 299 hasta el 2011. Actualmente asisten a la escuela 250 alumnos correspondientes a 12 especialidades, técnico en producción agropecuaria y maestro mayor de obras. En el 2015 se completará el ciclo al abrir los séptimos años que les permitirá otorgar títulos de técnicos nacionales. Su misión en estos jóvenes 14 años ha sido la de brindar a los alumnos una formación integral en general y técnica en particular, promoviendo la inclusión, la igualdad y la calidad educativa, logrando un trabajo comprometido y efectivo que promueve competencias intelectuales, emocionales y motrices guiados por el concepto del bien común y la preparación científico-técnica. Es una escuela técnica, el corazón, siempre digo, el corazón de esta escuela es la tealla en los talleres principalmente. Tenemos dos especialidades, maestro mayor de obras y técnico agropecuario. Es lindo pasar tiempo con los animales, conocer más de lo que se trata de plantas, lo que es la parte del invernadero. También es que le gustan los conejos y te gustan mucho los animales, es más, es lindo pasar tiempo con los animales. Hoy en día, como están los chicos, les gusta mucho más la parte práctica, donde ellos se desenvuelven mucho mejor. Y aprovechando la circunstancia de los animales y de la huerta, el chico puede desarrollar nuevas capacidades para poder inclusive mantenerse, mantenerse y mantener, inclusive una familia, enseñar, transmitir estos conocimientos a sus familiares. Se aboca mucho a lo que es el cultivo de la tierra y los animales. Y lo que nosotros nos enseñan es muy diferente y está bueno porque vemos poner en un campo que falta de sensación del animal y todas esas cosas y es necesario y eso es lo que nos enseñan a nosotros. Yo creo que no como profesor de un colegio sino como profesional, el título que los chicos consiguen al salir de este colegio es un título que los habilita en un abanico de trabajo, de posibilidades para ganarse la vida, para salir como profesionales a pelear en la calle. Es decir, es un título que ya ellos pueden ir a salir firmando planos. Yo creo que lo que tiene esta escuela de potencial es las posibilidades prácticas que tienen los chicos. Ellos no leen cómo se hace un dulce o cómo se faena un animal o cómo se cosecha y se siembra en el campo. Ellos lo hacen. Entonces, el manejo con sus propias manos, con su propio cuerpo, con su propio conocimiento, creo que es el potencial que tiene esta escuela. La posibilidad de que ellos lleven adelante todas las actividades que les se plantean. Creo que hoy por hoy somos una de las escuelas que ofrece una formación más rica y más amplia en la zona. Tenemos un grupo de profesores jóvenes que tienen muchísimos, y bueno, algunos no tan jóvenes, por supuesto, pero lo que tienen en común es que todos muestran mucho compromiso hacia la institución. A los chicos a sentirse muy seguros de ellos mismos, porque al compararse con las producciones de las otras escuelas, se dan cuenta que estamos al mismo nivel, o también en algunas cosas hasta un nivel superior, porque nuestra escuela cuenta con materiales y para trabajar pedagógicamente muchísimo más que en otras escuelas. Nosotros tenemos un laboratorio de ciencias naturales y bueno, tenemos todos los materiales en los talleres. Y nosotros nos preocupamos por el chico en su condición personal. No queremos que solo sepan conocimientos, queremos que sea productivo, que sea un ciudadano pensante, que pueda elegir, que sea capaz de decidir por sí mismo, que sea capaz de formarse. Es que los profes, algunos te saben entender, te dan oportunidades de hacerlo de distintas formas, si no sale. Más que profes, son compañeros, porque nos han tratado re bien, nos dan muchas oportunidades. En primera instancia, esta escuela está formada por buena gente, desde la dirección, los profesores y los mismos alumnos. Creo que en primera instancia el papá puede elegir este espacio porque se va a encontrar con una contención importante para su hijo. Y a los chicos decirles que hay muchas actividades para hacer dentro de la escuela y que tenés distintos lugares como para realizarte. ¡Gracias!